Pues si ya te duele la mano pues. Ya me duele. No le pongas aquí la mano porque no te va a escuchar el sonido. Pues si, mira a ver. Y la gente estaba ansiosa porque grababan estos videos. Si, yo también vi los comentarios y decía. Porque decía la gente, esto va a estar bonito, decía, porque uno les va a risa, a otro les va a llamar la atención en el aspecto de que es un programa, es un programa de primera calidad aquí en Salvador porque yo ninguna vez había visto 100 salvadoreños, solo mexicanos, solo mexicanos, chilenos, no, chilenos, no. Ecuatorianos. Sí, ecuatorianos, dijeron. ¿Y hoy va a ser? Hoy va a ser 100 salvadoreños, dijeron. Bye. La gente se va a reír porque nosotros ellos nos hablamos con una fama, gente ahí como este en el en vivo. La gente la quería hacer reír porque todo uno decía, gracias por hacerme la noche. Sí, pero vos lo hiciste porque no sabía. No, del tucán sí, yo del tucán que no hablaba. Pero el torito, no, te lo juro, el tucán sí, pero el torito sí la reí. Porque pensé que quería decir burrito, sabanero y dije torito, sabanero. Vaya lo mismo que el tucán. No, 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 no. No, 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 no. Vos, el tucán, dirme, va a ser. Vos, que dices el tucán. ¿Qué pasó a decir que estaba bueno? Bien, del toro, del toro, del toro. Joder, le ganaba a Miguel. Y después le dice cuál es el animal más común que pasa encerrado, o sea, algo así. El cuche, dije yo. Y sale pues la vaca, es la más común. Pero claro, es que todos me están juzgando y aquí la gente va a ver a la hora que pase ella porque no es lo mismo estar hablando de afuera que estar a veces, es que a una se le olvida la respuesta a menos es, a menos es, a menos no contesto bastante, a menos es por uno nervioso y dice tantas cosas que le ven a la mente y cuantío, cuantío, cuantío cuando estas en el momento tienes la presión del tiempo, y lo otro hablando es que en la primer ronda donde te empiezan a preguntar vos tienes varias respuestas se entiende la presión de la gente y también de tu equipo y del tiempo en que si la regantes se imaginan, la valimos la verdad que va a ser bonito, divertido porque van a salir respuestas que nada que ver yo creo que solo era el en vivo, imagínate ahora que si ya es la realidad la realidad, pero fíjate que yo desde anoche que llegue, agarre mi teléfono y puse preguntas y respuestas solo salvadoreños y ahí me salieron de todas las cosas, yo estuve estudiando, toda la gente fue estudiando yo también, yo también, ¿estudiaron pues? si, claro, cuando vos ibas a la escuela y te decía el profesor te decía el profesor, mañana hay examen y no estudiabas yo no, yo así me iba, al team marine, ABCD, ABCD respondía yo o, o, o yo era uno de los que, aquí, no, pues no quiero ver no, las bichas ponían aquí, o no levantaban la falda y aquí un montón de letras aquí, mirá yo en cachillerato en el jugador escribía la respuesta yo en mis estudios, en mis estudios siempre fui aplicado pero en matemática fui aplicado pero en, en, en cuestión de ecuaciones nada más en cuestión de ecuaciones, yo era más, yo era más, más perrón en matemáticas porque cuando, fíjate que yo era todo loco y todo eso porque yo sí me portaba mal en la escuela pero cuando era este clase de matemáticas, yo sí entraba en las clases pero en las otras materias no, si lo que me fregaban en las otras materias me fregaban pero, pero, pero digamos, a matemáticas siempre entraba y fíjate que los más inteligentes porque siempre iban a aplicarlas en todas las materias siempre me pedían copias o me decían que cómo iban las instrucciones y todo eso porque el cuaderno de matemáticas se lo llevaba bien ordenado, los demás hasta, hasta los ponía en fila yo todos así, para llevarlos todos juntos a mí me caía mal los que no le daban copias a uno, y caía mal yo así era, mirate que yo sí, este, porque yo cuando sabía algo yo les daba copias porque veía que les costaba pero ya, ya ellos habían unos bichadeos que los más inteligentes no daban copias, no, es que tienes que hacer tus propias cosas, ojalá ahora sean ricos a mí me caía mal porque unos se ponían cuando estaban así, se ponían así de eso mirate, una vez por estar dando copias a un compañero que había amigos míos y tocábamos a la par, llega el profesor, nos vio, llega boom, boom, a los dos los quitó los exámenes es que inteligente es el chulo papayeta ahorita, a hoy, hoy lo vamos a ver es que en todas las escuelas hay de todos, de todos los profesores astutos se les llama eso fíjate que cuando yo estudiaba, porque yo tenía bastantes días así, personas que salían a estudiar y eran bien aplicados pero conmigo eran diferentes porque los demás sí eran hechos leños, porque como sabían de que a veces cuando hacían grupos así de matemática y todo eso, siempre yo era el que hacía mi grupo y decía así que le metí con nosotros, porque a mí me daba onda de que así iba y siempre me gustaba llevar a dos que le costaba huevonear y a dos inteligentes, era de cinco yo que era matemática y matemática aplicada, éramos tres nosotros solo hicíamos todo, hacía solo el consello y les entregaba todo yo, ellos ya lo pasaban en el limpio y todo eso y entregaban así ¿y cuántas de sacaba? a veces ocho, nueve, siete, dos cosas así pero nunca bajaba de esa nota una vez, de todo eso que estaba estudiando y todo eso, estábamos haciendo un examen, vengo yo y comencé a hacer el examen y rápido salí porque era este de, digamos, por ejemplo, este, decía la pregunta y la respuesta era A, B y C, rápido, o sea, rápido la hacía yo en mi mente o la hacía yo en otro papel y rápido la iba contestándola y salía en rápido y todos me estaban pidiendo, me estaban pidiendo copias de afuera, me estaban diciendo cuál era y ya no me acordaba y todo eso pero al final, al final, de todo ese examen, de que yo me saqué seis puntos, setenta y cinco y los demás, imagínate, cuatro, cinco y también en la pared me saqué, me saqué siete, me saqué la pared siete en la pared la pasé con cinco puntos y algo, pues que la pared sí la pared con cinco para arriba no, como yo, la pared la pasé de seis o siete parece yo, yo como lo hice cuando estábamos en la pandemia y esa la hicimos en línea, pero te daban un tiempo para... ocho punto cuatro más que yo yo me saqué ocho punto sesenta y cuatro pero que la pared es bastante fácil porque... digamos... este... pregunta bien... ajá, no, como pregunta cerrada, ¿no? que te da como a... y lo bueno es que te da opciones... opciones, pero yo sé... esperate a ver... esta vez, recuerden ya que... estas preguntas, estas preguntas son de lógica, no son si estudiantes o no... no, pero... ajá... y ya se preguntan como... como de El Salvador, de la historia de El Salvador, tenía que saberla porque ella no sabe... pero obviamente... la guerra, todo eso, y te lo enseñaron en la escuela, entonces ya tenía conocimiento de eso... pero obviamente, si no he estudiado... o sea, no necesariamente, porque vaya, para la albóndiga que le preguntaron aquel día, decime, acaso hay estudiado en Nova, pero tu mamá lo hacía antes, vos viste como lo hacían... ajá... porque si... he estudiado de cocina, ay... sí, pero... pero... ¿a quién no va a saber cómo se hace una albóndiga? el diablo... el diablo... yo sé que... hace unas bolitas de carne y las echan en un recaudo... con carne molida, pues... ajá... y que es leche... aceite... carne molida... pimienta... consomero... pero es que... hay albóndigas que ya vienen preparadas... pero bueno... ¡ay! no, pero hoy va a estar chido, va a estar... si, va a estar bonito porque... van a haber muchas preguntas que... uno dice, va a saber... cuál es lo que van a hacer... pero lo importante es que... este... el programa se llama Cien Salvadoreños... me imagino yo que no le van a meter así como de otro país... como... en vivo que yo... cama del México... que no hay que... vaya abajo de eso... ajá... tiene que hacer preguntas salvadoreñas... solo salvadoreñas... ajá... todos los tacos... nos abarcamos... ajá... todos los tacos... todos los tacos... ah... frijoles... frijoles negros también... pero... vas a probar... pan con café... y mira... y aquí tengo mi equipo... solo me falta una... la Casey... la más inteligente... no... la gente... no... la gente... yo me siento más inteligente... que es paterno... yo me siento más bruto que vos... jajaja... tienes que ser más inteligente... que es paterno... si... no... fíjate que yo me admiraba... que este diablo es bien inteligente... ajá... que vos no vas a salvar al equipo... no diablo... va conmigo... la Casey no va a salvar al equipo... fíjate que vos... por ser... porque vos dijiste que... ya habías estudiado... yo pensé que eres inteligente... pero... chichipince... como mal... la mamá... mira si la mamá... ayer le dije... incomodito... porque dices... chichipince... quizás querías decir... chichipiní... vale... yo no sé... yo lo dije... chichipince... es que esa es la cosa... que vimos todos... a esa hora... y vos sentís la presión del tiempo... sentís la presión del tiempo... después... tenés una pregunta... y de repente... viene tu compañero... y te la ganó... te la dijo... y ha comenzado... ajá... ha pensado otra cosa... ese es el problema... a ver... donde se le entiende la socazón... cuando... ya toca robar... y estamos todos así reunidos... y todavía queda uno del otro equipo... que diga una... y cabalas que nosotros hemos quedado... de decir... para robar... la dicen... y ahora... y ahora... la verdad que va a estar bonito... ahora nos vamos a mian... sí... pues sí... pues sí... va a estar bonito... no la verdad que... ojalá que la gente apoye... este programa... este... y más que finales... sigamos con esto... más que yo un anciano... yo... ¿ah? un anciano llevo yo... ah... un pey... un pey... el pey... le estoy viendo yo... si... ah... aquí tenemos otra inteligencia... como nos va quedando... ah... vos vas jugando vieja... yo como... estudiaste Jenny... si veo que... estudiaste... si... si que voy a estudiar... si no sabemos las preguntas... y que no puedes ponerte a leer vos... para tener conocimiento de algo... si veo inteligente... yo soy la Nayeli... porque en el juego... de lo que hicieron... no se equivocó con muchas... y la Nayeli... es perfecto a... a pasar a ti... porque vos... por eso... tal vez ella... pero los demás brutos... ¿qué vamos? ¿con quién vas vos? imagínate... gilo... la catalella... ahorita... vamos a poner la hamaca... venía a ver... venía a ver... cómo está quedando el cerco... el cerco... el cerco... yo... si... sigilo... sigilo... pieza... la que va a salvar... el grupo... y... 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 y...